Solo quedan los últimos retoques para que en Garray se empiecen a cultivar las rosas más bonitas del mundo, en concreto la variedad Red Naomi. La nueva factoría de la empresa Bionatur Roses comenzará las plantaciones el próximo septiembre y se espera que para enero las flores hayan alcanzado la calidad máxima. Se buscó implantarse en esta zona de Soria por las características de clima, agua y luz. La Soria nunca pasa de 16 grados por la noche y eso es adecuado. El agua es un agua buenísima y dentro de las circunstancias también hay más luz. Decía Machado, hablaba siempre de los cielos azules de Soria. El objetivo es hacer de Soria la pequeña Holanda. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es miércoles 27 de julio y aquí comienza nuestro tiempo de información. No hay motivo de alarma o eso al menos confirman las autoridades sanitarias sorianas que señalan que no se ha diagnosticado a ningún soriano con el virus Zika. Conviene, eso sí, tomar precauciones sobre todo si se viaja a determinados destinos donde se dan más estos casos. La localidad de San Esteban de Gormaz celebró su cuarta edición del concurso de vinos caseros, una cita que sirvió para poner en valor la producción de vino como recurso turístico. Una jornada festiva en la que lo de menos son los vinos ganadores. El aznamantino Antonio Ruperet ya es maestro FIDE. Ha conseguido esta titulación después de su última victoria en el Open Internacional Ajedrez 64 de Villalba al alcanzar los necesarios 2.300 puntos ELO en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez. Este reconocimiento le permite seguir dando pasos en su carrera y quizás dejar de verla como un hobby. Solo quedan los últimos retoques para que en Garay se empiecen a cultivar las rosas más bonitas del mundo, en concreto la variedad Red Naomi. La factoría de la empresa Bionatur Roses comenzará las plantaciones el próximo septiembre. Para conseguir la máxima calidad empleará a 180 personas y utilizará la última tecnología en invernaderos. Este proyecto hasta ahora solo había invernaderos parecidos en Holanda. Este es el primero que hay fuera de Holanda, es el más grande de producción de rosa que hay en Europa y probablemente en el mundo y es el más tecnificado. Hemos estado durante dos o tres años trabajando con la Universidad de Bajeningen, con nuestros arquitectos, con nuestros ingenieros y con los constructores, con los breeders o productores de las plantas para encontrar las circunstancias más adecuadas para el invernadero. Ahora mismo este es como si fuera el Ferrari de los invernaderos. Bionatur Roses es una empresa especializada en el cultivo intensivo de rosas. Con una inversión de 50 millones de euros en esta nueva factoría han puesto toda su energía en conseguir hacer de Soria la pequeña Holanda. Holanda controla en la actualidad el 80% del mercado europeo de flores. Por eso allí donde la tecnología se pone al servicio de la producción están los mejores invernaderos del mundo. Importando sus características, la empresa Bionatur Roses está a punto de inaugurar una factoría en el municipio soriano de Garray, de donde saldrán las rosas más bonitas del mundo y las más duraderas. Es una planta que, aparte del aspecto que es un aspecto muy bonito, es una de las que más pétalos tiene de todas las rosas, esta es una rosa que suele durar de dos a tres semanas de vida, si se cuida. A diferencia de las rosas que vienen de África o Sudamérica, que normalmente duran nada más que cuatro o cinco días. Para conseguir la máxima calidad todo está pensado al detalle, sistema de cultivo hidropólico que además del agua aprovecha al máximo la luz y donde se consigue aumentar la tasa fotosintética. Aumentar la concentración de CO2 dentro del invernadero, el CO2 es fundamental en la fotosíntesis y por lo tanto aumentamos la fase fotosintética, la tasa fotosintética y de nuevo la producción y la calidad. Y han elegido esta zona y no otra por varias razones. La calidad del agua del río Duero que discurre por la zona, el fresco de las noches sorianas y la cantidad de horas de luz que les ahorraran mucho dinero en la cuenta de gastos. Otro susto en las calles de Soria. Sobre las 11 y 10 de la noche de ayer, un vehículo perdía el control en la avenida de Valladolid y colisionaba lateralmente con otro que se encontraba aparcado. El conductor se daba la fuga, pero la policía local conseguía de madrugada detenerlo. Esta mañana ya se han abierto diligencias para aclarar lo sucedido. No hay motivo de alarma o eso al menos confirman las autoridades sanitarias sorianas que señalan que no se ha diagnosticado a ningún soriano con virus Zika. Conviene eso sí tomar precauciones, sobre todo si se viaja a determinados destinos donde se dan más estos casos. Desde la Gerencia de Salud descartan que se haya diagnosticado algún paciente con Zika aunque sí se da el caso de personas que se han interesado por el virus. Sabemos que puede ser una persona que sí que vino una vez que retornó del país al que fue a visitar y vino y se le informó y se le dijo un poco las medidas que tenía que seguir porque en principio no hay ningún caso diagnosticado. No hay motivo de alarma aunque hay que prestar atención a los síntomas. No sé si existe el temor realmente. El Zika tampoco es una enfermedad en principio ni aunque se padezca es una enfermedad grave. Es una enfermedad que cursa normalmente a veces asintomática y si cursa son síntomas leves. Solo hay riesgo fundamentalmente en mujeres embarazadas. Y ante todo seguir unas recomendaciones vitales. La única recomendación que se da es en el caso de personas que la hayan padecido, de hombres que la hayan padecido, se eliminan semen. La única recomendación es mantener las relaciones sexuales usando preservativos. A excepción de esta medida, el portador del virus Zika puede llevar una vida relativamente normal. Y ahora nos vamos de vinos porque la localidad de San Esteban de Gormaz celebró su cuarta edición del concurso de vinos caseros. Una cita que sirvió para poner en valor la producción de vino como recurso turístico. La jornada iba de empinar el codo, un gesto natural para probar los vinos del vecino que se siguen haciendo en una tradición arraigada en la comarca ribereña. Un atractivo turístico para conocer el resto de los recursos de la zona. No podemos odiar que estamos en uno de los conjuntos etnológicos más importantes de toda la provincia de Soria. Incluso se me permiten de la zona de Burgos. Así que por favor que no dejen de visitarnos, que es una apuesta decidida. Y creo que tiene un recorrido muy importante y va a deparar muchas y muy gratas sorpresas. Porque el enoturismo crece de manera continuada en la Ribera del Duero, también en la vertiente soriana. Nuestros antepasados hacían y comenzaron con ese mundo del vino que ahora nos está mandando tantos visitantes. 269.000 el año pasado en la ruta de vino de Ribera del Duero. Eso se ha hecho porque ha habido gente que ha creído en ello y que lo ha mantenido. O sea que a veces la gente quiere lo sencillo, quiere ver de dónde ha venido, quiere aprender y quiere ver que muchas de esas cosas que estaban en extinción gracias a gente como esta, está manteniendo. Un día de convivencia para disfrutar por encima de un concurso que premió los mejores vinos caseros de San Esteban de Gormaz. Se espera una edición multitudinaria. De hecho, desde la organización calculan que 25.000 personas se citarán en el enclave de agua. Por delante un fin de semana con la mejor música negra del momento a orillas del Duero, en el entorno del Soto Playa. Este año tendrá además un carácter solidario con la presencia de la asociación AMREF en el festival. El ambiente familiar y todo el concepto desde que empezamos a hacer enclave de agua con la misma mentalidad y conservando nuestro espíritu primitivo, que básicamente es el de ofrecer un espectáculo de muchísima calidad internacional, en el que los estilos de música afroamericana que vamos a poder este año disfrutar son el funk, el rock and roll, el rhythm and blues, el soul. Tenemos bandas que vienen el ochenta y tanto por ciento de Estados Unidos y de fuera de España. Tenemos un cartel muy internacional, tenemos grandes nombres como Nick West. El Día de Soria Por tan solo dos euros, llévate El Día de Soria, la revista femenina mía, el suplemento magazine y el periódico deportivo ASS. La oferta editorial más completa del momento, todos los domingos en tu kiosco. Recuerda, cada domingo, el Día de Soria, tu periódico. El aznamantino Antonio Ruperet ya es maestro fide. Ha conseguido esta titulación después de su última victoria en el Open Internacional Ajedrez 64 de Villalba, al alcanzar los necesarios 2.300 puntos celo en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez. Este reconocimiento le permite seguir dando pasos en su carrera y quizás dejar de verla como un hobby. Él es el actual subcampeón de España en Ajedrez, pero sus pasos no se quedan dentro de nuestras fronteras. Recientemente también ha conseguido proclamarse campeón en un Open Internacional, concretamente el de Ajedrez 64 de Villalba. Un torneo que se le ha planteado complicado por la alta experiencia de los rivales. Fue un torneo muy duro porque había una competitividad con un maestro internacional de la Federación Internacional, Hernando Pertierra, que lleva muchos años de experiencia. Gracias a esta victoria, el Soriano ha conseguido sumar 2.300 puntos celo y convertirse así en maestro fide, tercer grado en titulación del mundo del ajedrez tras los de maestro internacional y gran maestro. Los puntos celo son un sistema de puntuación que dependiendo del número de partidas que ganes y contra quién las ganes, te los vas acumulando, parecido a los del tenis, pero solo contra rivales, no en torneos. Entonces, cuando llegas a ciertos puntos, se suele empezar el mínimo es 1.000, yo ahora mismo tengo 2.300, que es el número por el cual te dan el título de la Federación Internacional, de maestro fide. Desde pequeño, Antonio Ruperes ha luchado por su pasión, a pesar de que, según él mismo reconoce, es difícil decantarse por una afición con pocos seguidores en la provincia. Jugar al ajedrez es más difícil, porque a la gente no le suele gustar y pareces un poco como raro dentro de los demás, pero es un juego que al final es interesante, te ayuda a pensar y que una vez que juegas al final te puedes enganchar. Ahora es el momento de saborear la victoria y su nuevo título de maestro, también disfrutando del verano en su pueblo Almazán, que seguirá siendo testigo de grandes partidas sobre el tablero. Y hoy se acaba el plazo de inscripción para el Vole y Plaza. Las inscripciones se pueden realizar en el Café Teatro Avalon, donde se encuentra todo lo necesario para apuntarse, o también a través de la web del Río Duero, en el apartado Vole y Plaza, rellenando el formulario y haciendo una transferencia bancaria. Recordamos que el torneo se juega en la chata desde el 1 de agosto hasta el día 7. El Numancia Juvenila, que sumará su séptima temporada consecutiva en la máxima competición del fútbol juvenil, la División de Honor ha iniciado hoy los entrenamientos con vistas a preparar la temporada 2016-2017. Pablo Ayuso debutará en el banquillo del juvenil anumantino y estará acompañado por Fernando Alonso, encargado de la preparación física, y Carlos Ortega, que ejercerá de delegado. Es el momento de repasar lo más relevante de la actualidad informativa de este miércoles y lo hacemos a través de nuestras imágenes del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mucha tranquilidad y con tiempo anticiclónico, así terminaremos el mes de julio. No hay cambios, aunque a partir de mañana se espera más calor. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos, nos mostramos cómo somos, confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos hacemos un gran equipo. Esperamos una subida de las temperaturas para este tramo final de semana. Los cielos mañana van a permanecer muy despejados. Situación, por lo tanto, anticiclónica que se presenta con muy pocos cambios. Los únicos los encontraremos en las temperaturas, pues suben un poco más con respecto a las que hemos tenido hoy. Veremos cómo las máximas en algunos lugares de la provincia superarán los 32 grados previstos. En cuanto a las mínimas, bajarán un par de grados y se quedarán sobre los 11. Los vientos siguen teniendo muy poca presencia, serán inapreciables y soplarán de componente este. El viernes esos vientos soplan del sur y si a eso le sumamos temperaturas que siguen superando los 32 grados, estaremos ante una jornada muy calurosa. Sábado y domingo tienen el mismo patrón. Veremos muy pocas nubes y máximas que siguen subiendo quizás hasta los 34 grados. Las mínimas también en ascenso hasta los 16. Hasta aquí todo nuestro repaso a la actualidad informativa de la provincia de Soria. Nosotros nos despedimos. Sean felices y disfruten del buen tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!